Cómo le explico a mi corazón que ya tienes sueño Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar Cómo le digo que en el amor no valen los sueños Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás Ay corazón, 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 no olvidar aquella fase y no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay corazón, 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 me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver Extrañaré la forma como bailar Oh, ya sé que será imposible olvidarla Oh, extrañaré sus ojos caramelo Oh, y no poder decirle que la quiero Quererme nunca fue naturaleza suya Y nunca supe cuándo fue el último beso Oye esta canción que siempre será tuya Cada nota dice que por ti estoy preso Dice que te quiero como a nadie, dice que te tengo en cada hueso Canto para que de pronto el aire, te la lleve y te haga tu regreso Ay corazón, 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 no olvides aquella fase y no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay corazón, 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 me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver Oh, 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 extrañaré la forma como baila Oh, 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 ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 extrañaré sus ojos caramelos Oh, 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 y no poder decirle que la quiero Y no poder decirle que la quiero Y aunque sé muy bien que la quisimos con el alma También sé que después de la tormenta llega la calma Y que con cada lágrima se escribe una canción Cuando llora el corazón, corazón, corazón Y olvida la que ya fácil no se olvidó Eso te pasa por enamorarte De una promesa que nunca llegó Ay corazón, corazón, corazón Me duele verte llorar por un amor Me quedará tan solo recordarte Cuando en la noche no te pueda ver Cali el Dantillo Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 oh Extrañaré sus ojos caramelo Oh, 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 oh Y no poder decirle que la quiero Cali el Dantillo Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores, verasas Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara